Pastorcita En la escuela En la escuela Buena, buena, como voy, para Vicente Bonita, como lo vas a ver Vicente de Cabana Vamos a ver los ramos, mi gente, la gente de Iguinos ¿Cómo vas? Papá, 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 papá Tendré sus mananas y las aves con su cara La linda pastorcita era muy feliz Un día te conocido, muy bonito que te lo vio Diciéndole mil promesas y se enamoró Pastorcita, linda pastorcita Hoy muy sola, llora el sol está Pastorcita, hoy abandonada Con su ego en esta nueva Saludos al día 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 Y nos vamos al día Este día y este día estamos relajando el super complejo al día Y no me sabe que estamos al día Y todos digan vamos, vamos, vamos Adiós, 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 adiós Vamos a recordar a los seis y dos Y salida de naciones Somos veces sensual Así que te vas a llamar Dile que no se me da Así que te vas a llamar Dile que no se me da O de lo contrario Yo me marcharé O de lo contrario Yo me alejaré O de lo contrario Yo me marcharé O de lo contrario Yo me alejaré Y yo me alejaré Saludos a todos Tomas a la gente de las paredes Hasta que me amaba Ay, sé que te vas a llamar Dile que no se me da Ay, sé que te vas a llamar Dile que no se me da O de lo contrario O de lo contrario Yo me alejaré 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 Y cuando vamos, adiós Para dirigirme El augusto, cariño Saludos Ay, sé que te vas a llamar Dile que no se me da Ay, sé que te va a quitar, mamita, quiere que no se meta O de lo contrario, yo me marcharé O de lo contrario, yo me alejaré O de lo contrario, yo me marcharé O de lo contrario, yo me alejaré Y la forma para arriba, toma, 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 toma Me va con el corazón maldito, adiós Con la sala que nos diga, vamos, una bulla Arriba, y la tonta, báilalo La familia Chingué La gente de Gachán y Máñez Se te saluda Y ya conmigo, con sangre, con sangre Con mi cuñadita Pero no es tuvejo, porque el choquecito Me estaba mirando El choquecito, para el bañoso Por el espejo, me estaba mirando Y ya habrá pensado Y ya habrá pensado, ese choquecito Con su bocado, me estaba mirando Y esta vida en este mundo Y ya habrá pensado 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 Y ya habrá pensado